bueno mis queridos urbanos una vez más estamos aquí con otra vídeo reacción le dije que no íbamos a activar en este canal vamos a hacer vídeo reacciones a los muchachos del patio en esta ocasión le vamos a hacer la vídeo reacción al fotel featuring bulova baila lo que yo crearon una pequeña controversia en las redes sociales que obviamente se sabe que era para crear la expectativa y luego vienen boom y lanzan este tema y nada vamos allá de una vez bueno esto parece o sea la forma en la que ellos presentan el tema pareciera como si va a ser un un versus más que una más que una colaboración como que si va a ser un enfrentamiento entre ellos dos me gusta el coro está sabroso el instrumental tiene un bajo pero bien o sea el 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 coro está duro sí pero el beat wow oye pero incluso él le puso como un coño no sé si si es una trompetita o es como una flauta que suena de fondo pero también hoy en el bajo que tiene pero eso es un tipo tiene que oírse de una cosa terrible ahora vamos a escuchar el palabreo del verso de bulova ve que lo que hay que lo que cuál es la vuelta no podemos ver no de cerca vemos lo que quieras tenga la vida resuelta y para lo que esperan en la puerta uy uy hay bobo lo dijo ellos son dos raperos que tenemos recordarte que te suscribas que comentes y le des like al vídeo si te gustó esta canción me dice que te pareció ok ok está duro el tema está duro el tema yo por lo que él acaba de decir ahí él acaba de quemar yo veo ahora mismo dos personas se que vicini y crazy design que son los dos artistas del género que están vendiendo hotel y ustedes son duros y están vendiéndote dos artistas que yo conozco que están son ellos dos o sea que hay él como que se la puso hace que vicini oa crazy design no sé ustedes me dicen que creen ustedes yo creo que ese tema si se puede pegar en la calle porque tiene la tiene el saoco tiene el sandungueo el coro está demasiado pegajoso y son dos tigres de respeto los dos son dos tipos que están hacer se respetan tanto en el rap y en el en el dembo no lo hacen mal porque a mí me encanta el saoco del fotel en dembo yo voy a ser sincero buloba me gusta mucho también en dembo en realidad en los dos pero yo me gustan como como suena pero si tuviera que elegir entre uno de ellos dos me gusta más el flow del fotel en dembo como que no se tiene como no se más ahora estoy loco por escuchar el verso que va a montar el caco pelado el fotel a ver que lo que me dejan los comentarios cuál de ellos dos es su favorito me dejan en los comentarios cuál de los dos es su favorito el fotel o buloba spam y yo sé porque se lo estaba diciendo que yo sé que él iba a bajar con un verso picante el tipo la monta el fotel cada vez que se monte un dembo él la pone como es que este flow sale de los callejones eso es verdad el dembo nació en el barrio se crió en el barrio y ahora está saliendo del barrio a aguas internacionales pero el dembo es donde el gran representa el grajo el barrio eso es lo que es eso es el dembo señores por más que lo quieran disfrazada y que si yo que no puede perder nunca esa esencia de barrio y a tu mujer le gusta mi terraza la montó picante ahí para cerrar el verso chévere me gusta el hablar un poquito del vídeo el vídeo no es la gran cosa aquí en esta situación hay veces que que el vídeo está mejor que la canción y hay veces que la canción es mejor que el vídeo esta es la ocasión aquí la canción está más dura que el vídeo no estoy diciendo que el vídeo sea malo o que no de nada pero es simplemente que es yo siempre me apego mucho a los audiovisuales oa los creadores de audiovisuales que presentan una historia que te presentan o sea que que con el vídeo te transmiten o sea te dicen algo una idea una historia no tiene que ser muy larga una historia que la van presentando ahí entre entre cambio y cambio de escena y van presentándote como una historia del del en el vídeo cuando no hacen eso cuando nada más son esos vídeos que son de bajo presupuesto que eso es una pared con graffiti o dos carros atrás un par de un coro de tigre de atrás y dos mujeres bailando y ya es como que va con eso como una manera como para eso es para hacerle vídeo al para que el tema no salga sin vídeo que roya hace mucho eso yo siempre siempre lo he dicho bueno el tema tema cortico de tres minutos 53 segundos básicamente ya la parte del tema ya terminó ahí va por dos minutos 20 ya básicamente ahí el tema terminó ya lo que entra ahora el coro del fotel porque este es el sub coro que esos buloba y después del beso de del fotel entra el coro otra vez del fotel y payola y ya se acabó el tema está bien está suave está sencillo de esa suave fácil de digerir porque no es un tema como que muy no se siente como muy forzado muy largo que un tema comercial debe de siempre hay que tratar de cuidar esa línea de que no sea como aburrido o se torne muy largo no muy corto pero tampoco que se torne muy largo bien bien el tema está duro el tema está duro como le dije me gusta más la canción que el mismo audiovisual el audiovisual no deja de estar bueno hay categoría está malo regular bueno excelente no es un vídeo excelente un vídeo bueno pero la canción está así excelente bueno señores esto ha sido todo por el día de hoy buloba's family featuring el fotel bailado y me gustaría que me digan qué le pareció esta colaboración le gustó no le gustó estuvo bueno estuvo regular excelente que creen ustedes no lo dejan en los comentarios y nos vemos en una próxima vídeo reacción o un próximo vídeo de noticias en el próximo vídeo y 7 y y y y y y y y